bueno estoy ya en la ciudad y hubo un pequeño problema resulta que partí la grabación desde que estábamos llegando a la ciudad desde ahí hasta acá esquipeamos la entrada de la ciudad porque el pelotudo borró las grabaciones tratando de limpiar grabaciones anteriores sin querer borré todo y dentro de eso estaba nuestra llegada a la ciudad pero lo bueno es que no hicimos absolutamente nada lo único que hice fue el vídeo anterior lo corté entrando acá vinimos todo por esta calle y nos establecimos en este lugar acá tuvo que limpiar un par de zombies que seguían el vehículo y tenemos otro problema así me agarro una sobredosis como tenía que limpiar y estaba con sueño me tomé un envío me tomé un energizante con unas vitaminas encima y bueno una pequeña sobredosis pero lo bueno que no pasó a mayores así que estamos a salvo estamos acá armé la tienda campaña ahora vamos a dormir con persona que está con mucho sueño tengo un poco de estrés por el energizante y vamos a tener que salir a explorar la camioneta está abajo no tengo comida amor si tengo algo de comida en la camioneta tengo sueño inquieto o la máscara importantísimo ponerse la máscara pero un poquito son mis los que los que limpie fueron este par ahí hay otro y creo que no hay mucho más está bastante tranquilo la llegada por lo que estoy viendo estoy con poca comida vamos a tener que mandarnos estelar podemos preparar una sopa pero estamos sin comida bueno vamos a tener que salir a buscar algo para comer chicles y un boron esa va a tener que ser nuestra cena o no el alcohol no lo puedo tomar hace muy poquito rato se nos fue una sobredosis y con eso nos vamos a intoxicar aún más así que el boron por hoy lo pasamos y quizás mañana si tenemos poca comida lo consumimos ahora lo que vamos a hacer es prepararnos una taza de cocoa esto nos quita 5 de hambre sueño inquieto por lo menos ya no tenemos sueño inquieto un tecito para quitar un poco de sueño si es posible ya esto nos da menos 5 de hambre voy a comer un poco de lard a comer menos 12 esto de la máscara lo voy a poner por acá arriba para que todo junto en esta ciudad nos vamos a quedar un par de días vamos a tratar de conseguir algo de comida estamos muy cortos y trataremos de encontrar también un generador el generador nos va a venir bien para cuando hagamos estos campamentos los objetivos de hoy es encontrar comida necesitamos libros un generador la idea era ir a pescar acá pero estaba pensando que estos caminos por el bosque va a ser bastante peligroso con los corredores y combustible ahí estamos vamos a prepararnos bien vamos a dejar cosas en el vehículo y me voy a colocar la máscara buena para estar un poco más seguros tenemos un par de filtros aunque los filtros son bastante bastante duraderos vamos a poner las máscaras y estas cosas acá esto ya está leído hacer salchichas crema de maní se va bien estamos bastante livianos como para movernos me estoy llevando la radio en la cintura como estamos un poco ahora perdidos en eric country y no vamos a estar constantemente en la camioneta me voy a llevar la radio conmigo por si recibimos alguna llamada food market eso ninguno tiene combustible esto tiene entrada por la vuelta si tiene una puerta ahí no pesa dos kilos vamos a revisar a ver si hay algo de de alimentos por acá tenemos que este son ahí va usted iba a decir me va a venir demasiado rápido que hay que estar atento bien cuidado ahí vamos a limpiar la casa primero oh shit puede ser que encontremos algo de morfe acá nice tengo mucha sed vamos a tomar un poquito de agua oh sopita una linterna de las grandes me sirve la pila la linterna no porque ya tengo esta la puedo llevar en el hombro voy a llevar la pila acá que hay una radio vamos a desmontarlo por pilas también llevamos dos piritas extras y acá tenemos agua vamos a rebuscar la basura acá nada voy a llenar la botella con agua y vamos a ver que hay acá abajo tengo muchas ganas de encontrar esa llave el problema es que es bastante difícil de encontrarla en los directos la he buscado también no he encontrado absolutamente nada sería demasiada suerte encontrarla por acá una pala y leche podrida no hay nada por acá de ellas podríamos seguir desechando estas cosas para agarrar un poco de experiencia seguimos avanzando estos vehículos no tienen combustible y ese lugar no tiene bueno tenía una sopa tiene una lata de sopa así que me conformo con eso pero estamos muy limitados de comida esperemos encontrar algo en esta ciudad el lugar que hay para pescar está demasiado alejado o sea tampoco está tan lejos de acá pero cómo llegar a ese lugar es por dentro del bosque y dentro del bosque es muy fácil de que te salgan zombies de la nada y que te agarren por sorpresa para este lugar hay tierra acá en el medio esto parece que lleva abandonado aún más tiempo bueno creo que estoy perdiendo un poco el tiempo buscando en las casas creo que no vamos a encontrar absolutamente nada hay pocos vehículos también y zombies está bastante tranquilo muy tranquilo de zombies what the fuck hay una camioneta montándose en un remolque nosotros estamos aquí esto ya lo revisamos esto lo revisamos tiene pinta de que hay estacionamientos habría que ir buscando en esos lugares por vehículos combustible acá abajo hay algo y de a poquito vamos a ir revisando la ciudad en sí hay otra casa vamos a revisar esto acá está abierto y escucho zombies acá adentro creo que voy a matar a estos primero ya está apretando un poquito más el hambre ah pero esto está trancado acá parece que estaba abierto bueno estoy escuchando un montón de zombies ahí adentro tengo mucha hambre boludo creo que me voy a tomar todo este refresco voy a intentar entrar por esta ventana esto ah esto es una puerta en una ventana está abierta nice voy a dejar este portón libre abierto por si hay que salir corriendo ahí viene uno viene otro cierro la puerta atrás mío para que no vaya a entrar nadie si le pego a este acá adentro me van a seguir van a escuchar unos cuantos así que le pegamos a ese me asomé para que me vieran si uff era un peligro quedarse ahí adentro ya tengo sueño tomamos una vitamina al menos para limpiar este lugar hijo de puta ok me pucho aquel muy bien no mira la bandera brasilera oh Brasil man voy a lo mejor del mundo gente está aquí matando zombies todo tranquilo bien el batecito se lo voy a llevar porque no lo hemos reparado todavía bueno hay un montón de cajas pero siento que no va a haber una mierda acá adentro una regadera ay esto es un lugar de agricultura una pala señuelo otro martillo a ver el martillo lo podríamos usar de melee que me lo voy a llevar no puedo creer que haya un puto generador justo estaba por decir creo que venimos acá limpiamos esto al recontra pedo un segundo no puedo usar generadores oh my god tengo casi un nivel de electrónica lo que podemos hacer es empezar a farmear electrónica y a nivel 3 nos vamos a ganar el rasgo de electricista aficionado con el dynamic traits el electricista aficionado lo que hace es que te permite conectar los generadores lo importante es que tenemos generador ahora lo voy a dejar marcado acá que cuando pasemos con la camioneta lo vamos a levantar tengo bastante bastante sueño así que lo que podríamos hacer es evitar pelear podríamos ir a preparar la sopa que conseguimos oh shit ¿y estos? menos mal que cayeron muy rápido no en toda una tarde no logré avanzar absolutamente nada en la ciudad vamos a tener que elegir muy bien las casas donde entrar porque si no me voy a demorar muchísimo tengo muchas ganas de quitarme la máscara y rebuscar un poquito por el bosque pero es bastante risky si me llega a salir algún zombie y se me acerca hay chances de contagiarnos es una penita bueno nuestro refugio temporal el piso de acá arriba es de madera no no es de madera igual de acá sí solo de madera dura ah sí es de madera esto esto es azulejos vamos a armar una hoguera ahí así cocinamos acá tengo el pegamento de madera vamos a reparar el bate un segundo falta nivel de carpintería para reparar el bate tablón necesito uno más bien tres tablones estoy ridículamente cansado ya voy a tomar unas vitaminas necesito cocinar algo rápido vamos a poner esto a hacer vamos a mandarnos este lard perfecto y ahora con la sopa ya cubrimos el resto de hambre como para dormir tranquilos esta casa que fuimos ahora tenía un generador no me lo esperaba encontrarme ahí mi idea era ir a buscar garajes y ver si podíamos encontrar algún generador pero bueno eso ya nos quitamos del medio así que esto acá ok nos falta seguir buscando libros comida y algo de combustible después de ya tener un poco más cocinada esta ciudad nos seguimos moviendo el tema es que no sé cuántos días nos va a tomar nos dio para alimentarnos bastante seguimos teniendo hambre pero ya tenemos menos vamos a revisar estos vehículos por combustible una bolsa de basura y tiene combustible esto y tiene una linda cantidad low ¿qué es esto? uy como no me gustan los lugares cerrados para los corredores da un poquito de miedo hay mucha basura una pelota de golf una televisión no me acuerdo si tengo el libro de electrónica porque esa televisión la podríamos romper para ir farmeando electrónica y poder conectar el generador más adelante el tema es que no tengo electrónica leída y no me acuerdo si tengo el libro de electrónica ¿no puedo creer lo tranquilo que es esta ciudad? ¿dónde están los zombies? yo creo que Ramonov tenía razón cuando nos dijo que este lugar iba a ser bastante más seguro o sea eddy country en sí no creo que sea igual en todos lados ¿te imaginas encontrar la revista de conectar generadores así? sería espectacular otro problema es que no hay por lo que veo absolutamente nada o sea no hay loot no hay nada de cierta forma es un poco más seguro sí no hay tanta cantidad de zetas después de haber vivido el otro día aquello en West Point la verdad que esto es un lujazo que debe ir por zonas hay zonas un poco más pobladas que otras no sé si seguir por la principal o tirarme hacia los costados acá hay un vehículo mira la cantidad de basura que hay para rebuscar acá es increíble es un muy buen lugar para buscar esta llave un paraguas ¿tengo paraguas yo? me lo voy a llevar por las dudas hace tantos días que no juego que no me acuerdo si tengo equipo para la lluvia da un poco de cosa lo abandonado que se siente todo este lugar o sea se siente aún más abandonado oh perfecto lo voy a cargar no lo voy a romper todavía da un poco más de sensación de abandono que el resto del mapa está muy bien cuidado el tema de los detalles creo que los comercios están hacia este lado está todo quemado esto un zombi acá oh shit uff dios eran dos boludo y es muy difícil cuando no se cae ninguno aunque sea uno corredor y el otro no oh dios holy shit que cerquita que estuvo eso como un par de zombies te pueden joder eh no es necesario muchas cantidades eh gomina se dieron cuenta que hace rato que no veo grandes cantidades de zombies acabo de encontrar un par y casi me cagan la partida es lo lindo de los corredores si me sirve esto con la cinta americana podemos reparar cosas también vamos a utilizar las vallas acá para pelear con ellos no justo se había caído matar a este primero nice eh me escuchaste hijo de la madre este tiene una de cuero también no está rota me sirve la zona de comercio está un poquito más abajo y hay estacionamientos acá vamos a revisar estos dos esto este grande esto acá que tiene pinta hay que apurar el paso porque se viene la noche otra vez tengo muchísima hambre boludo entrar en casas es un poco al pedo para encontrar comida va a ser perder tiempo ¿qué es esto? combate con lanzas esto me da un poco de experiencia con lances tengo nivel 3 de hambre hace mucho rato esto es una joyería tiene pinta no se ve nada para adentro aquí simplemente para ver qué es esto acá oh dios tiene pinta de que todos los edificios están como están como sellados y los zombies están dentro de las casas como que todo el mundo murió encerrado obviamente acá no va a haber nada tampoco este lugar es más tranquilo pero me está matando la poca comida que hay estoy rebuscando dentro de las casas también puede ser que tengamos suerte encontremos algo de comer en el piso son muy poquitas las chances algo de alcohol nada más hoy estoy escuchando zombies muy cerquita si tenemos suerte este acá me va a tirar algo de comer pero hay que tener mucha suerte no filtro de máscara antigas nice oh shit está lleno de zombies ahí no creo que nada valga la pena acá en los alrededores un bar sería muy bueno encontrar da un poquito de miedo no te voy a mentir no va a demorar mucho que me voy a empezar a morir de hambre tenemos el borbón para alimentarnos pero eso me va a dar sueño vamos a dormir en el colchón que encontramos en una casa por acá así no tenemos que hacer el camino de ida y vuelta otra vez creo que era por acá acá tiene pinta de ser un lugar bastante seguro un poco feo pero pero seguro estamos teniendo problemas con la comida me acaba de dar sueño buen timing la verdad que podríamos intentar cazar con la tira chinas aunque sea algún cuervo esto acá que es no es mal que tenemos alguna reserva de combustible y encontramos un poquito de combustible porque esta ciudad en general tiene una pinta de que está vacía vacía muy vacía hay un montón de zombies ahí esto tiene pinta de ser una farmacia y ahí hay vehículos pero solamente rotos yo no creo que sea worth revisarlo necesitamos algo de medicamentos vitaminas como estamos vitaminas estamos bastante no me acuerdo si tengo más en el vehículo ya voy a agarrar muy poquitas pero me gusta acumular muchísimo de un solo ítem pero las vitaminas las he estado usando bastante últimamente holy shit este lugar amigo hay vehículos ahí arriba de todos los estacionamientos que estamos encontrando hasta ahora están todos vacíos o con vehículos rotos decime que tenés algo de combustible what the fuck pico botas marrones tiene pinta de que en este lugar no vamos a conseguir demasiado combustible pero el único auto que tenía algo de combustible tenía una decente cantidad así que con eso ya me conformo ok cuidado acá con estos lugares cerrados estoy escuchando zombies para ahí adentro además me puedo toquear en las sillas esas ahí así que veo un zombie hay que salir de acá no puedo pelear o pegarle y salir pero lo que podríamos hacer es esto ok hay encerrados arriba alguno va a bajar seguro vamos a ir por fuera no me voy a arriesgar por ahí por fuera va a ser mucho más seguro espero están rompiendo esas ventanas ahí otra vez con muchísima hambre esa casa tiene pinta de estar llenita porque capaz que lo que estoy escuchando son de esa otra casa tengo un video igual voy a cerrar esta ventana de acá no no la puedo cerrar what the fuck este retrato retrato de doctora cortman me lo voy a llevar tengo miedo que me salga alguno y no me pueda no me pueda ir moverme ok este edificio tiene pinta de estar muy limpio el problema es ese otro de ahí al lado no creo que haya nada no hay una mierda acá hay unas estanterías es una puertita me hace sentir náuseas trozos de carne contaminada anotaciones hace dos semanas teníamos casos donde un niño se rasguñaba jugando en el parque y su madre lo traía para que lo atendiéramos hoy tenemos gente muriendo en nuestra puerta con fiebre muy alta parece que no solo eso sino que después de fallecer se levantan tuvimos que solicitar apoyo de las autoridades de inmediato y la única solución fue dispararles no entienden lo que les decimos no hablan son como un montón de huesos y carne que se mueven para matar y comer esto es de cuando estaba empezando la la infección página 1 de 4 son meses desde que comenzamos a atentar pacientes con fiebre alta y después de descubrir que se convertían en estos monstruos todo paciente nuevo lo enviábamos a cuarentena muchos no querían pero las autoridades se encargaban de ellos sabíamos lo que se les avecinaba pero no teníamos coraje de asesinar a una persona consciente no somos asesinos no damos abasto no tenemos el equipo suficiente para atender a demasiados enfermos mucha gente se está yendo de centralia otros se están atrincherando en las casas por eso hay tanto no hay casi zombies en la calle o sea está todo abandonado y lo que más encontramos son zombies dentro de las casas comenzamos a perder el personal médico nos vamos de la clínica y nos refugiaremos en el edificio de al lado dejamos medicamentos para quien necesite oh ok por eso hay una estupidez de zombie ahí adentro dejamos medicamentos para quien necesite pero no hay nada bueno había un bote desinfectante abajo no hay nada acá no hay absolutamente nada zombies ahí lo bueno que encontramos también generador hay que empezar a farmear electrónica para poder conectarlo pero ya tenemos un generador hay un montón de casas que están a a medio construir hay muchas pero todavía seguimos teniendo el mismo problema no tengo nada nada para comer boludo oh qué lindo lo que podríamos hacer también es revisar el edificio donde toda esta gente se refugió pero no quiero no quiero arriesgar tanto meterme ahí en un lugar cerrado lleno de corredores por absolutamente nada no creo encontrar mucha cosa en ese lugar por lo que ha sido mi experiencia en toda esta ciudad oh esto es un bar lo único que lo último que comí fue el borbo en aquel no no hay nada en el bar bueno no había nada mierda en esta clínica encontramos algo sobre cómo vivió esa gente el inicio de de la infección acá muchísima gente se fue de este lugar y la mayoría se refugiaron todos en las casas por eso está casi todo con muchísimas tablas todo todo tiene tablas voy a rebuscar acá a ver si encuentro algo una botella vacía bueno vamos a intentar ir a cazar algo no podemos gastar mucho más tiempo porque voy a empezar a morir de hambre literal esto ya da una idea de cómo va a ser la partida cuando se vaya la temporada de pesca la temporada de pesca se va en un mes y poquito nuestra única gran fuente de comida ahora es la pesca podríamos ir hasta ahí arriba y tratar de pescar algo vamos a tener que arriesgar creo vamos a agarrar las cosas para cazar bueno tengo azúcar también la verdad que podríamos mandarnos azúcar el azúcar me va a servir para el etanol pero vamos a comer azúcar evitamos empezar a morir de hambre y por mientras tratamos de cazar algo con con la tirachinas goma elástica tengo una goma elástica para hacer una tirachinas necesito ramas bien hacer tirachinas a ver si tenemos suerte estamos en una buena época del año para cazar así que pienso que no nos va a costar tanto pero a la vez no tengo casi nivel de puntería no tengo nivel de caza estamos en la mierda o una ardilla por favor pégale no otra ardilla please nice bien creo que podemos cazar alguna otra cosa para complementar creo que estaría bien encontrar un nido de no me lo acabo de pasar amigo voy a llorar no puedo creer que lo acabo de mencionar y acaba de pasar el nido y me lo paso abejas a ver si a este panel le puedo pegar oh shit ok ya quedó vacío este lugar nos llevamos una ardilla y nos llevamos a un panel de abejas a este panel de abejas le podemos sacar la abeja reina pero es peligroso porque no tengo el equipamiento como para sacarla no está del todo implementado todavía esa mecánica de de los apiarios así que lo único que podemos hacer es agarrar una rama y tratar de quitarle la miel por lo menos un poquito de comida agarramos una ramita tengo muchísimo sueño así que vamos a tratar de cocinar temprano vamos a agarrar un cuchillo vamos a despellejar esto lo cocinamos y lo preparamos en un cuenco cuánto me queda me queda una hora vamos a sacar la miel de este panel menos dos ok absolutamente nada pero algo es algo ahí estamos menos veinticuatro de comida y menos dos de infelicidad not bad preparamos ahora la ensalada agregamos un poco de aceite ahí está menos veintiséis menos cuatro menos cuatro algo de comida nos quitamos todo el hambre sí perfecto ahora vamos a dormir que estoy cansadísimo vamos a hacer esta ruta tuqui tuqui vamos acá y después quizás nos vamos a cazar o a pescar y hay un edificio grande este edificio acá podemos pasar a ver qué es eso y creo que esta ciudad el resto van a ser casas normales que no creo encontrar absolutamente nada al norte hay un par de edificios industriales pero lo que más estamos necesitando en este momento lo estamos encontrando encontramos algo de combustible que era lo que estaba en la lista encontramos un generador en la primera casa que revisé una pelota de basquetbol hay una tienda ahí se ve llegué temprano ah esa cámara estos son comercios no creo que haya mucha cosa ahí quizás puede haber algo creo que los tablones están por dentro a ver si tiene entrada por atrás estoy escuchando zombies ahí adentro exactamente casco de obrero llave inglesa no hay un carajo en estos lugares camisa bombona de gas cordel y varillas para soldar voy a llevar el cordel bombonas de gas me va a llevar esta bombona de gas para el para el soplete vamos a revisar el último comercio acá al lado esto tiene pinta de ser otra tienda más me sirve este libro está lleno de zombies está llenito de zombies de esta zona holy shit oh what amigo oh dios no tendría que haberle pegado estoy acostumbrado a mi personaje de twitch voy a tener que utilizar los árboles a ver si puedo si le va nice bien dios casi me agarran allí boludo menos mal que se cayó ese boludo man que es esto esto tiene pinta de ser una iglesia creo que es el edificio grande que habíamos si es el edificio grande que habíamos visto en el mapa no me esperaba esta cantidad de zombies acá no sé si habrá algo de loot ahí no sé si valdrá la pena entrar lo que tengo que hacer es descansar un poquito antes de seguir que he corrido mucho y hemos pegado bastante y estoy transpirando un montón también otra voz de cocina vamos a investigar esa iglesia a ver qué tal pero voy a entrar por la por la puerta principal no paran de salir eso de estar llenito ahí adentro esta zona tiene pinta de estar bastante más llena del resto de la ciudad debe ser por la iglesia y por todo eso la entrada será por acá o por el otro lado no es por acá ya seguramente llamamos algún zombie de acá sí es que pegar aquí adentro oh hay que tener cuidado que no vaya a caer nadie arriba a mí creo que es demasiado risky para lo que vamos a poder encontrar acá adentro además que acaba de caer uno del techo tendrá biblioteca esto porque si tiene biblioteca puede ser worth pero se está derrumbando todo lo que más me preocupa es si cae alguien de arriba no puedo abrir esta puerta ahora oh por dios los malditos corredores te bloquean boludo o sea te frenan cada vez que te hacen la animación era muy risky pero si la abría de frente era peor porque tenía que empujar y no me iba a dar tiempo de darme vuelta hay una puerta que se está por romper oh shit vamos bien perfecto los tres corredores bien hay que tener cuidado porque ya tengo sueño creo que voy menos mal que cerrar esta puerta boludo oh por dios si ese zombie si ese zombie tenía el camino abierto hacia mi seguramente no se si lastimado pero hubiera estado muy cerquita me acaba de dar un poco mas de sueño se me va la ultima vitamina es una locura esto amigo lo bueno que sigo one shoteando aunque tengo un poquito de sueño no hay nada de comer oh ok cuidado con esto amigo no hay chances eh es muy cerrado el lugar para tantos zombies creo que es muy risky seguir avanzando acá no se me acaba de romper sigo diciendo que no y sigo entrando me van a terminar matando boludo y acá se me acaba de romper además la mejor arma que tengo no creo que es momento de retirarse no me acabo de quedar sin pilas si me quedé sin pilas ok esa es la señal de de tener que irnos y además están por romper alguna otra ventana por ahí tengo segundo nivel de sueño oh hay algo ahí atrás hay ropa tiene un segundo piso ahí eso ahí arriba quizás todos los zombies que estoy escuchando ahora están en el piso de arriba vámonos al carajo no vamos a seguir arriesgando es un lugar muy apretado como para estar peleando con demasiados corredores con sueño no tengo para comer se me rompió el melee estamos estamos ya puyeando muchísimo más de lo que deberíamos vámonos al carajo boludo menos mal que no se me rompió el bate este en un mal momento se me rompió peleando contra un solo zombie mitad de filtro ya se me fue en estas vueltas de hoy tengo filtros de reserva bueno y esto hola siguen saliendo de adentro de la iglesia solamente uno dos corren no tengo alguien atrás ay desisto vamos a correr vamos a correr y que lo jodan a todos esos zombies ahí me sigue bien todavía hay que correr no hay uno por ahí abajo vamos a volver al vehículo y seguramente en un segundo me voy a cansar ahí está si conoceré este maldito juego boludo pero acá ya está bastante limpio de zombies así que no nos vamos a encontrar nada pero obviamente hoy ya no vamos a ir a pescar nos quedaría a cazar con la tira chinas y no tengo más vitaminas en la bolsa de medicina voy a buscar en estos autos acá arriba a ver si encuentro pilas para mi linterna si ahí tenemos una pila un par de pilas por lo menos para ver donde pisamos vamos a cortar un árbol si tenemos iluminación adentro de la casa y ya utilizamos ese fuego por si cazamos algo para cocinar espero no haber llamado zombies con esto creo que con un tronco está bien me acaba de dar aún más hambre vamos a añadir este tronco y preparamos el té y trataremos de ver si podemos cazar algo agarra la taza preparamos el tecito esto también nos da nos quita un poco de hambre así que nos viene buenísimo un poco de sueño de hambre dentro de 20 minutos se va a oscurecer la imagen de las hojas de los binoculares en sí así que hay que tener cuidado de no pasarse ningún animal alguna ardilla o lo que sea oh my god no se ve nada ok no puedo cazar de noche me acabo de acordar que no tengo ojos de gato no no veo nada si no tengo ojos de gato no puedo cazar durante la noche estamos jodidos me había olvidado ese detalle que me queda para comer me queda un poco de cacao y un borbon no me acabo de despertar con pesadillas está lloviendo lo de ir a pescar F ojalá la tirachina aguante vamos a ponernos el paraguas quedan cinco piedras tengo la frecuencia de emergencia puesta en la camioneta no tengo la frecuencia de emergencia puesta para averiguar si viene alguna tormenta o algo raro que todavía no hemos recibido ningún tipo de mensaje nuevo o sea lo último que nos dijo fue lo del tema de las máscaras después no hemos sabido más nada de él estaba pensando esta ciudad en sí no le queda mucha cosa es todo casas los comercios lo que más nos interesaba ya lo revisamos la clínica que fue donde encontramos las notas no hay mucho más que revisar yo creo que nos podríamos ir moviendo una vez que ya veamos que está todo liquidado acá en los alrededores lo que sí podríamos hacer es pegarnos un par de vueltas para ver si encontramos la llave rebuscando en la basura el tema es que para hacer eso necesitamos estar un poquito más sólidos de comida para no andar contra reloj todo el rato y tiene pinta de que no va a salir nada absolutamente nada está saliendo nos acaba de quedar esa iglesia que está llenita de zombies era como un refugio enorme y como decía la nota en la clínica la gente toda se estaba patrincherando seguramente en la iglesia pasó eso pero con un grupo muchísimo más grande igualmente con la búsqueda de la comida vamos a esperar un par de días más tratar de cazar ver si recibimos alguna noticia de Ramonov y seguiremos el camino saliendo de acá tenemos algún tipo hay un río podríamos ir a ese lugar que tiene pinta de ser una estación de trenes hacer una parada en el río estamos en la orilla alejados de la ciudad conseguimos comida y ya nos vamos a revisar ese otro lugar ahí y por acá arriba hay otro lugar para acá ya desconocemos que hay la última opción que nos quedaba era pescar pero con esta lluvia ya quedó descartado así que vamos a intentar cazar con el rebuscar no he encontrado absolutamente nada no sé por qué estoy teniendo tanta mala suerte algo va a aparecer 100% y esperemos que Ramonov se contacte con los otros también para ver qué es lo siguiente